Y bien, manda, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este Los Gordos Juegan Rocket League. No podemos continuar con la misma party porque se salieron. Así es. Bueno, pero ya habían sido dos. Sí, ya era la segunda, entonces ya habíamos echado la segunda parte. Entonces vamos a buscar una nueva party, bueno, una nueva sala. A ver qué tal nos va. ¡Vamos, Rocket League! ¡Vamos, equipo! ¿Soy el único que tiene jodido el stick izquierdo? Bueno, más virilloso que el derecho. Yo los acabo de cambiar, así que estos están nuevos. Este está normal. Uy, ya la mala suerte nos llegó. ¡Ahí va! Y justo cuando deben estar sueltando la diarrea por la boca... ¡Ay no, pinche Rocket League! ¡No sirve para nada! ¡Ay no, pinche Rocket League! ¿Eso no lo dije eso? Los servidores se la volvieron a empujar para... ¡Ay no, no! ¡Arranquen, arranquen! Sí, no importa, ¿para dónde? ¡Salten, hagan algo! ¡Cero, gol! ¡Sí, cero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Me pegaron, me pegaron! ¡No! ¡Va gol hacia nosotros! ¡No, señor! ¡No! ¡No, gol! ¡Me adelanté! ¡Ay, creo que tiene un equipo! ¡Ah, somos unos idiotas! El TD, bueno, al menos dos. Tienen un clan. ¿Tienen un clan? ¡Oh, Dios mío! ¡No, van a ser mierda! ¡Van a ser caca! TD in my pants. Ok, voy. ¡Voy! ¡Ah, bien! ¡Hacho, yo no debía haber ido! ¡Cómo es que se quedó alguien atrás! ¡Yo me echó a mi cliente atrás! ¡Yo no debía haber ido! ¡Me confundí! ¡Este estadio me confundió! ¡No lo conozco! ¡Fuck! ¿Dónde está? ¡Ah, ya! ¡Está allá! ¡Está en nuestra esquina! ¡Está en nuestra esquina! ¡Estoy perdido! ¡Ya, ya, ya! ¡No, noten que se ve... ¡Vapa enfrente! ¡Vapa enfrente! ¡Vapa enfrente! ¡No, noten que se ve el único que juega con volcón! Que es... Que siga la pelota, no al jugador. ¡Uh, uh, uh! ¡Chinga, tu madre! ¡Qué pedo! ¡Puta madre! ¿Qué pasó ahí? Yo me quedé atrás para no cagarla. ¡Ah! Y se cagó solita. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo. ¡No! ¡Qué buen tiro! ¡Qué buen tiro, sí! Sí, es muy buen tiro. ¡Placebo! ¡Estos saben lo que hacen y por eso nos pagan en la madre! ¡Mira ahí sí! ¿Ves? Eso es lo que hay que hacer. Nada más dar el saltito. ¡Turbo! ¿Yo me quedo? Voy yo. Creo. Creo que voy yo, sí. Sí, yo estoy en Diego. A ver, salió para enfrente. ¡Ah! ¿Qué? ¿Ese qué? ¡Bum! ¿A quién explotaron? No, maté a alguien. Ah, bien. Espero que haya sido el güey que me chocó. ¿Por qué? ¡Uy! Allá vamos, ya. O sea. ¡Uf! Tienen portero, eh. Cuidado. Así viene el portero. Tiene el portero. No, nosotros no estamos nada organizados para eso. Ya estoy debajo de la media. Ahí va el centro. Pero no. Saben que no hay que llevarse la gloria. Está para ahí atrás. ¿Papá no es la portería? ¡No! Ya, no la podían centrar. Ahí está. Bien. Vámonos. Va, va, va. No, no. Dios bendito. Me dieron vuelta. 180. ¡No! ¡Bien! 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 ¡Toma de nuevo! ¡Ahí va! ¡A enfrente! ¡No! ¡No la medí bien! Pensé que iba al otro lado. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No! ¡Nada! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Para la otra derecha! ¡Oh! ¡Oh! ¡La cagué! ¡La cagué horrible! ¡Ah! ¿Por qué me la quitaste? ¡That was on me! ¡That was on me! ¡That was on me, guys! ¡Fue mi culpa! ¡La he cagado! ¿En italiano? ¡La he cagado en italiano! ¡La sentré a alguien! ¡No! ¡Nadie! ¡No! ¡No! ¡A ningún lado! ¡Me encontré con ella! ¡De pura caca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Portero! ¡No la salvó! ¡No sé si es por... ¡Portevoto otra vez! ¡O si es alguien! ¡O si están bien organizados! ¡A diferencia de nosotros! ¡No! 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 ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ahí va a portebot! ¡Ahí va a portebot! ¡Ahí va a portebot! ¡Oh! ¡Uf! ¡Maldita conexión! ¡No pasa nada! ¡Ahí va a portebot! ¡Bien! ¡Para adelante! ¡Ahí está! ¡Dios! ¡Fui yo! ¡Fui yo, fui yo, fui yo! ¡Sorry! ¡Uy! ¿Qué, qué, qué pasó? ¡No! ¡Se salió, se salió! Todo el mundo intentó pegarle pero no pudieron ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Mía! ¡Creo! ¡Ah! ¡No alcancé! ¡Yo! ¡Así fue mía! ¡Ay! ¡Centro! ¡No! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡I don't know! ¡No! ¡Para el otro lado! ¡Es para el otro lado! ¡Refetó el otro lado! ¡Ah! ¡Quería rebotar desde la pared! ¡Ah! ¡Así! ¡Oye! ¡Ellos usan la reversa! ¡Eso es trampa! ¡Pero yo también uso la reversa! ¡Evo al gol! ¡Ah! ¡No veo! ¡No que me sirva de mucho! ¡Pero la uso! ¡Refetó el centro! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No estoy ahí! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me explotaron! ¡Ay! ¡No! ¡Fallé! ¡Me chocaron! ¡Ah! ¡Chocé con otra gada! ¡Fallé! ¡Como un imbécil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fallé! ¡Ah! ¡Uff! ¡I overshooted gacho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡2-0 no está tan mal! ¡No! ¡Comparado con el 5-1 de hace rato! ¡Bueno! ¡Bueno ya! ¡Uff! ¡Entrenador! ¡Perdimos 2-0! ¡Podemos tener una mejor cancha! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pit! ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡No! Sí, estuvo bien. No estuvo tan brutal. No, sí. ¿Son? No, no, sí. Wilson es este bot. Porque tiene semi-pro. Ah, están yendo. Entonces, vámonos de aquí. ¿Qué queréis? No vamos a jugar contra dos bots. ¡No! 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 Sí, de hecho, los bots, generalmente cuando se toca una partida con muchos bots, es muy difícil porque la computadora es bastante puerca. Sí. Tiene muy buen tino. Quizás no tenga estrategia, pero siempre le pega. Ya, sí. Sí. Tiene el Sony Book Flash Kick. Sony Book Flash Kick, sí. A veces sí la cagan muy cabrón porque, de hecho, luego se quedan trabados y se llevan la pelota a gol. Sí, de hecho, los goles que nosotros metemos es con su ayuda. Está rápido. Estamos encontrando partidas muy rápido. La gente que tenía dudas ya arreglaron el netcode aparentemente. Parece ser. Yo he tenido más fallos con los juegos solo. A lo mejor es mi conexión mierda. Puede ser. Puede ser, sí. Ah. No, nos van a ganar en nuestra casa. Quizás sí. Aparece el contador, ni siquiera andan pedos. Y los coches, qué feo. Tiene sus fallas todavía. Creo que tiene que arreglar eso. Tiene sus fallas todavía, pero ya está más chido. Ya puedes encontrar partida. Gol, 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 gol. ¡Ay, no fallé! ¡Está! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué tetos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Todo señor! ¡Es para allá, güey! ¡Señores, esto es la definición de estupidez! Póngale la canción de Benny Hill y funciona. ¡Tantatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat No, no. No, no, no. No. Me acuerdo pronto sentí un pepete. Sentí frío, pero creo que fue el ventilador, güey. Bien, gracias por el gol. No, no fue. Poste. Poste derecho. Poste, poste, poste. Bueno, centro. Me aloco demasiado. Centro, centro. Alguien se te va. A mi me estaba empujando Van todos juntos Rápido No, es que me la desentraste Lo siento este mal Fue muy largo el centro, yo hice mi trabajo Ahí va, ahí va Cuidado Vámonos Los cuatro están acá arriba Para adelante Ya no veo nada Me pegaron Ahí la tienes Va de nuez Casi, muy abierto Bien, bien Rafa Estuvo bien Rayos, rayos Rayos y centellas Rayos y centrijillas Centrijillas Ahí está Carajo, aquí la pez Es por acá güeyes Aquí la tengo, no puedo hacer más Voy para allá Yo me voy Yo voy Ya, ya está El güey viene derecho contra mí Ahí está Las entre, no sé cómo No, no tenía turbo Demonios Diablos Diablos, diablos, diablos Voy a morir No digas locuras Mendoza 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 La vi, la vi por arriba de mi cabeza Mendoza Mendoza Me pegaron muchos, todos Muchos, todos Muchos, todos, pocos No, y fue legal Sí Fue limpio No, todo es legal Sí, 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 todo es legal Entiendo lo que digo, carajo Ya abajo Yo voy Yo me quedo De hecho, soy el único que está en diagonal Uf, me ganaron Cómo era de esperarse Eh, qué gay Clear goal Creo que es técnica ir a golpear al otro Güey Sí, es técnica Destruir a los otros también es técnica Así Es defensa Los quitas un ratón Muy, muy este Muy llanera Muy llanera, pero es defensa Sí, porque si no le atino El ball lo permite Y no te ponen una caja de castigo Oh, no Qué pedo con ese tío Estuvo muy cabrón Nada, nada, nada Bien hecho Yo no hice nada Bien hecho, pared Centro Go team Centro Go team pared No vi el balón De repente nada Vi salir coches Y el ballo se convirtió en coches Sí Oh, fallé Demasiado alto No, yo te pegué Fui yo ¿Qué pasó? Ahí está ¿De dónde saqué tanto turbo? ¿What? No No lo permitiré Ay, Dios mío No 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 Fuck Chale, ya morré bien, equipo Yo casi lo paro Yo hice un helmet Porque no la estaba viendo Fue así como Y si me lanzo acá Y no Sí, no No 2-2 Está bien, es legal Lo hicieron legal Yo me quedo Yo también No, pues todos estamos igual No importa No importa Van, 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 van Rebota No le di, no le di Me falló Me falló Ah, bien Se me di mal My bad guys Uy, uy No No ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pasó, equipo? Ya, lo perdimos todo Lo perdimos todos también Estamos en la gloria Y de pronto Ay La toqué Bueno, aún quedó Hasta el tiempo Voy, voy, voy Yo me quedo Ah, salió pa'l frente Bien Oh, regresaron No, agua, hace gol Ahí va Ahí va, ahí va Ah, la cagué horrible No mames Me apendejé muy cabrón La me di mal Pensé que era Estaba más lejos Yo pude haberla parado Ya me topé con la portería Creo que ya estoy Ya, ya estoy en la portería Ya Oh, no El balón también Mea culpa Uh Salió volando puerco Así es A ver, a ver Ya, ya, ya Despejen Uff Ok Chovy No 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 sé quién era Lo que sea ¿Dónde está? Ah, ya vi Ya la vi Ya, ya vi la pelota Venle No mames Que desmadre No puedo Trato de encargarla Para pegar el choco Con cualquier madre Ah Le fallé Alguien Sí Y fue porque Alguien me dio A mí de ricochet Ya Oh, ¿qué es? ¿Qué? Pegó la poste de arriba No, mal Mal pegado La volví a centrar Una de ese mismo equipo Porque está muerto No, no Ah Bitch Ah, pero te moriste No, ¿qué le pegó? No Me pegaron Fui yo, fui yo Tírenla Bien Vamos ¿Dónde está? Hasta el frente Se fue lejísimo No importa Ya perdimos No Iba bien La tenía enfrente Y de repente Todo el mundo le quiso pegar Fui yo Fui yo Fui yo No hubiera habido Mucha diferencia Ni modo Todavía aguanta Otra partida Yo creo Esto estuvo largo Lo mismo, ¿no? Sí Pasa que si no quitan La repetición Se hacen bien largos Los partidos Sí En realidad deben de durar Cinco minutos Igual sí aguantamos Otros dos, ¿eh? Ok De hecho Hacían puros jugadores Entonces hay que tratar De cagarnos Todo parejo Ahí está La cagamos Al final Pero ¿Qué pasa? No es como si Nos fuera mejor En otros juegos No No, no Ah A ver Aceler 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 Sí Ya empezó el contador De hecho Yo empecé al revés Empecé viendo la portería Ahora Somos los azules Les bleus Muy buena observación Rafa Los cagazules Gol, gol La desvié La desvié La desvié La desvié La desvié La desvié La arreglé Y luego llegó alguien Y le pegó Fue sin querer Te lo juro No No Wey Denle 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 Bien Me hicieron pedazos No importa Moriste por la patria Ay, wey Ay, son muy violentos Trampa, trampa Me estás pegando No, qué pedo No, la saqué yo No, no, qué pedo Cómo pasó hasta allá Wey Yo le pegué Pero no mames Sí Me pegó a mí también Fue un desastre Sí, fue un buen tiro De hecho, sí Se encargaró bien Él fue legít Bien Todos son legít Contra nosotros Porque somos unos idiotas Basically, sí Alguien te mata Eso Pero a la portería Ahí vas, entro Ay, no No La rebotaron mal Otra vez Ay, hijo de tú Puyo, pillo Me balaste hasta el otro lado En la cancha Gol No Chinga Lo pegué mal Va, va, va Centro, centro Centro Yo salí volando Ah, no Fallé Muy alta Me aceleré mucho Bajen Lo veo ¿Dónde está el balón? Allá Está en la esquina Siempre me falla Cuando la tengo ahí No sé cuándo va a caer el balón Tengo mal medida Ok, ok ¿Dónde está esa pinche pelota? Ay Justo en frente Justo en frente Justo en frente Justo en frente mío No 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 tengo No puedo ver nada Me está Ah, de la de la clara Va para enfrente Creo Si es que no la desviaron No, la desviaron para atrás La desviaron para atrás, sí No No No, ahí viene, ahí viene Oh, somos todos No, los ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 Ah, murió el final Circenho No es el nombre de una de las películas de los juegos del hambre ¿No es el Sinzajo, eso? ¡No es el Sinzajo! No podemos ganar ni una ¡Ya ganamos una! ¡Ya ganamos una! ¡Ya ganamos una! ¡Ya ganamos una! Sí, 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 bueno, por lo menos ya ¡Ah, capitán! Yo digo que hay gente que se está preparando muy fuerte para esto ¡Ay, qué pedo! Porque según lo va a ser nuevo eSport Sí ¡Asegúralo! No, digo, o sea, gente Mira ¡Uy! Hasta un güey casual, cabrón Que lleva jugando esto dos semanas Juega mejor que nosotros ¡Vas! ¡Bien, bien, 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 bien! Tú céntrala ¡Uf! ¡Bien! ¡Aaah! Fue defensa, eso se fue defense ¡Qué puerco! ¡No, no, no! ¡Uh! 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 ¡Uy, güey! ¡Ja, ja, ja! Todos ahí ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, a ver si le pegas ¿Por acá, acá? ¿Sabes en la foto? ¡Aaah! ¡No! ¡Bien! ¡Ay! ¡Uf! No, no le pegue ¡Uy! Le pegue con... ¡No, gol! ¡Gol, gol, gol! No alcancé a llegar ¡Hasta acá! ¡Hasta acá lo vi de lejos! ¡Tuk! Es que, tío, es que lo que hay que hacer es eso No apretar este... Dos veces X Sí ¿Yo me quedo atrás? Yo también ¿Qué? Todavía estamos pecando Todavía estamos cagando en ese sentido ¡Ja, ja, ja! Sí, quien esté libre de culpa Que arroje la primera pierna Sí, no Y con la puntería que traemos fallamos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguramente! ¡No! ¡Aaah! No, no lo alcancé ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Oye, eso de plantearse chocar al oponente para defenciar ¿Viste que no le puedo atinar, verdad? Si puedes joder al equipo contrario de alguna forma Ya es gane ¡Bien! ¡Centro! ¡No, centro! ¡Rapidísimo! ¡No, no, lo pegué! ¡No! ¡No, no fue gol! Va pa' enfrente Aguas, alguien de atrás No, rebotó horrible Qué pedo, rebotó regacho Tírele Qué rollo, quién está dando vueltas nada más Yo, pegándole a ver si puedo, estorbando No Ah, pinche pelota Ya vale Bien, cabrón No, no, no No, no No me voy a dejar que no 3-0, entrenador No fue tan viejo la vez pasada Va Vamos a buscar otra partida 30 puntos Sí alcanzamos a jugar otra porque De hecho empezamos como a 35 Así aguanta, así aguanta Vamos a jugar otro partido ¿Quiere echarse 3 o aquí le paramos? Porque el catador está puerco, eh Sí, yo sé Está puerco Yo creo que aquí le paramos, ya es tarde ¿Qué hora es? Este... Las 8 Las 8, entonces Hay que hacer otras cosas Hay que hacer otras cosas Hay que hacer otras cosas Este ya es el último Suqueamos bien, cabrón Ganamos un partido de todos A ver si ganamos este Y yo no he metido ningún gol Ni por error Hay que tratar de ganarlo O por lo menos el empate Un empate Aunque lleguemos a muerte súbita Muerte súbita es gané Cuenta como victoria Oye, es la primera vez que Marca que no hay ¿Otra vez? Vamos a darle, vamos a darle Oye, y hay 6200 jugando Sí Es que llegaron los gorros Y todo el mundo quiere entrar a la fiesta Ajá Quieren ganar a los gorros Porque pues dicen que son un flag Sí Son puntos gratis, güey Te hace falta un trofeo, ¿no? Aquí está Sí Ahí estamos Ahí está Pues nos salió muy bien este Sí, sí, sí Estuvimos muchas horas Con respecto a la conexión Pensamos que vamos a tener que evitar mucho Pero nada No, se van a tener que evitar nada Aceleren y turbo Aceleren y turbo Muy bien, el último partido de la noche De esta sesión de los gorros juegan Yo me quedo Este estuvo chido Sí, sí, sí Ahora sí apareció Se pone intenso Bien Es que corriendo como tarados a toda la pelota Aunque esa era la estrategia, aparentemente Bien Bien ¡No! Arriba Votó muy cabrón Bueno, pero me dio el 50 puntos Oh, para ver Sí, lo veo muy seguido en nuestra portería Bien Bien Va para enfrente Bien Oh, ahí güey Ahí güey Centro Centro No, le pegué terrible No, lo pegué terrible No, lo pegué terrible No, voy a quedarme ahí a pensar en lo que No Adentro de la portería reflexión Bien Solo toquen la... Ah, no Ahí va uno con turbo Ahí va uno con turbo Va, va ¿Qué pedo? Es que se me acabó el turno Muy bien Quiero hacerlo, pedo No puedo Yo me quedo Ya, yo voy Estoy en diagonal Vamos No me llevan first off Ah, estoy vivo No No, va gol, va gol, va gol Nada, no va nada No va nada No tengo terva Centro Centro, Dios mío Dios mío ¿Qué rayos? Ah, empujen Empujen, empujen Empujen Nada Empujen, señora Va de nuevo, va de nuevo ¿Qué? ¿Qué pedo? No Me pegó un meteorito aparentemente Ah, bien No ¿Qué pasó ahí? El amarillo Bueno El naranja No, es que decía yo un amarillo La garra Hay dos amigas La garra Que pedo, chaps No sé Yo no soy el balón Tóquenla, tóquenla Ahí está Bien Uhhh En el angulo La, 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 la Así Muy bien Bien, bien, bien Voy Me quedo atrás Voy Yo también Uy, Dios mío Uff, qué buen gordazo Bien Oh No Esa para el otro lado Oh Oh Dios mío, pero qué pasa Ahí está Muy arriba Eso es gol Eso es gol Uff Eso es gol Dije ¡Oh, el kid! ¡El kid! ¡El kid! ¡El kid! ¡El kid! Por fin, el último partido No se confían Que la vez pasada Nos ganaron así Ah, sí, yo me quedo atrás Yo voy Yo me quedo atrás Yo voy Yo estaba en puro medio Uff Ah, ya, quedó para adelante No pudo contra Sweet Tooth Fue denegado Deny Bien Bien No ¿Qué pasó ahí? Todos hicimos algo mal Fue un fracaso conectivo Yo nada más vi Yo nada más vi ¡El centro! ¿Dónde? ¿Cuál centro? ¿Qué estás hablando? No sé, estoy... Ah, caí como una tabla Uff Ahí está No, no, no 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 Bien Ah, 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 ah Para atrás ¿Qué? ¿Qué? Me chocó Ya basta Ya me hartaron Estúpidos Estúpidos del equipo naranja Bien Gol, gol ¡Ah! ¡Ah! ¡Apo cero! Y por alguna razón ¡Pum! Muy bien Bueno Bueno Bueno, usted está bien Está chulo este pedo Yo me quedo Yo me quedo Yo, ah Yo voy y voy ¡Ve, vayan ustedes! ¡Blecky! Ya Ya Ok, ya Ya, va para adelante No, no le di No, no, rebotó por donde no pensé que fuera a rebotar Bien Bueno, lo mantuviste adelante That's something Bastante ¡Va, vay! 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 ¿El tipo se la llevó toda a la cancha? ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¡Eso no es lo importante! ¡Va, vay! ¡Va, vay! ¿Qué no eso es lo importante? ¿Qué no la metió? No, o sea, hizo todo Pero no la metió ¿Qué juego estás jugando? ¡Van igual y por eso estamos perdiendo! Creo que Ya sé por qué nos están metiendo tantos goles ¡No! ¡Me la quitaste! Dale, dale ¡Centro! ¡No hay nadie ahí! ¡No voy a llegar! Arriba, arriba, arriba No, se fue hasta el medio ¡Va nuestra portería! ¡Va nuestra portería! ¡Turbo! ¡No! ¡No! ¡Falló arriba! ¡Ah! ¡No! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Ah, con el apagón! ¡Ah, con el apagón! ¿Qué cosa sucede? ¡Ay, qué cosa sucede con el apagón, carajo! Yo me quedo Yo voy ¡Yo me quedo! ¡Bien! Ahí va, ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos ¡Oh! ¡Uy! ¡No! No he alcanzado ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Largo de aquí! ¡Ah! Gracias ¡Bien, bien, bien! ¡Va Rafa, va Rafa! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Uf! ¡Uf! ¡La paró bien! ¡La paró bien! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¡Ah! ¡Judy! ¡Judy anotó! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Oh, yeah! Nunca tocó el piso, supongo A ver That was weird No Nunca tocó el piso ¡Wow! No, pues qué buen gol ¡Oh, bueno! ¡Pues está bien! ¡Ah, esa es a Yuri! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vale madre! MVP ¡Ah, muy bien, Amanda! Pues bueno, gracias por acompañarnos en nuestra sesión de Los Gordos Juegan Esperemos que se hayan divertido ¡Ah! Eso sería todo por nuestra parte Sí Y ¡Chido banda! ¡Chido banda! ¡Chido banda! ¡Chido banda!